¿Es cierto que Batman tiene una Batcueva bajo el asilo Arkham? Yo te digo ya que sí, pero la pregunta sería, ¿queréis saber cuántas Batcuevas tiene Batman? Porque os aseguro que tiene unas cuantas. Mirad, ya para empezar, en la saga No Man's Land, que por cierto os la recomiendo muchísimo, es Tierra de Nadie en los cómics, una maravilla de saga, ya se revelan mínimo unas cuatro Batcuevas además de la central, que es la Batcueva del Norte, la de Sur, la del Este y la del Oeste, localizadas evidentemente todas en Gotham City. Aparte le tenemos que sumar la de la asilo Arkham. Por si eso fuera poco, en el alcantarillado tiene la Backup Batcave, que es una Batcueva de emergencia equipada tecnológicamente con lo más puntero para situaciones de emergencia. Por cierto, en los años 40 se hablaba de que Batman tenía además una Batcueva de emergencia, pero no se sabe si era esta porque están localizadas en sitios diferentes, así que podríamos contar como otra más. Si os pensabais que solo tiene las de Gotham City, tiene Batcuevas en otras ciudades, como por ejemplo Praga, y también se sabe que tiene otra en San Francisco bajo un Shake Shop. Si os pensáis que se va demasiado lejos, Batman también tiene una Batcueva en la Luna. A ver, con el dinero que tiene. También pudimos ver en los cómics de la Edad de Plata, pudimos ver en la Edad de Bronce, que tenía una Batcueva flotante. Bueno, es un helicóptero con todo el equipamiento de una Batcueva. Pero quizá esta que veis aquí sea una de las más simbólicas, y es que esta está, no debajo, pero prácticamente cerca del Callejón del Crimen, que es donde murieron sus padres y donde nació Batman. Aparte tenéis que sumar todos los bunkers y pisos francos que tiene repartido por toda Gotham. Pisos, sitios bajo las alcantarillas, almacenes, equipados, etcétera, etcétera.